El aplauso de bienvenida de parte del público por recibir a la banda Ya tocamos la emoción, ya se presentó la banda de la indica, pero vamos a seguir con la misma emoción, con la misma energía, con todas las otras bandas también Y si primero la banda de cuaresco va por favor De Bogotá, Cundinamarca, a participar en la categoría infantil o alidad semiespecial Con el apoyo del alcalde Enrique Peñalosa y de su instructor Andrés Morales Esta banda inicia el 16 de abril de 2016 Como proyecto dedicado en la especialidad en música del Colegio Reino de Holanda Siendo desde un reto al cual se pudo dar vida durante el 2016 En el 2017 se sienta la especialidad en música para la comunidad inicial de música privada La banda participa en el festival de bandas de nuestros autores de la presentación, José Roque Sambiano Un aplauso para la banda que ha ido a su presentación ¡Alai! ¡Suscríbete al あari! ¡Júna la invitación! ¡Vamos,�bamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Psss...